En el IGP de Singapur, Lando Norris volvió a dejar en evidencia que McLaren tiene el mejor auto de la Fórmula 1, a la vez que Max Verstappen trata de minimizar los daños con un monoplasa inferior para poder alcanzar el título de 2024. En este video, para grande primer español, vamos a analizar el fin de semana de Fórmula 1 en Marina Bay, en donde también el argentino Franco Gola Pinto tuvo una actuación que superó las expectativas. ¡Bienvenidos! Tras superar a Red Bull en el Mundial de Constructores al cabo del IGP de Azerbaiyán, el nuevo objetivo para McLaren pasó a ser obtener el título de pilotos Orlando Norris, que ahora está a 62 puntos detrás de Max Verstappen con 6 carreras por delante. Y si bien el desafío parece muy difícil de lograr con 180 unidades en juego, el británico cumplió con su parte con una dominante victoria en el GP de Singapur y por delante del propio Verstappen por más de 20 segundos de ventaja. Y frente a un escenario abierto a lo largo del campeonato que cuenta con victorias de Red Bull, McLaren, Ferrari y Mercedes, esta vez fue la escudería laranja la que domina gusto y placer todo el fin de semana en Marina Bay y por medio de Norris. Líder en dos de los tres entrenamientos, el británico también se llevó la pole position por dos décimas diferencias y el profesor de Verstappen que mostró un ritmo aceptable con la escudería austríaca después de un viernes en el que terminó decimoquinto en la segunda práctica. En paralelo, Ferrari amaneció como un fuerte candidato al viernes, pero el sábado de cayó notablemente en su rendimiento con una floja clasificación por parte de Leclerc que excedió en la Q3 los límites de pista y con Sainz que se golpeó y provocó una bandera roja. Del lado de enfrente, el último vencedor en el acero de Jean, Piastri estuvo muy incómodo con la puesta a punto de McLaren en los entrenamientos y en la vuelta decisiva de la Q3 tuvo un error en el tercer sector que le hizo perder tres décimas. Así, tuvo que largar en el quinto lugar y lejos de la posibilidad de disputarle el liderazgo a su compañero y de esta manera el escenario se fue encantando en favor de Norris como gran candidato a vencedor en el GP de Singapur. En lo que respecta a Franco Colapinto, el argentino tuvo un fin de semana muy destacado en el que pudo lidiar con ritmo constante las grandes exigencias físicas que plantea el circuito de Singapur de extremo calor y humedad. Y tras unos entrenamientos donde mostró un buen ritmo de carrera, el argentino quedó a las puertas de la Q3 en la clasificación al quedar a siete milésimas de su compañero Alex Albon que portaba incluso mejoras en la suspensión de su Williams y apenas a treinta y un milésimas del décimo ubicado en la Q2, Fernando Alonso. Ya en domingo, la adición de una cuarta zona de DRS no impidió que hubiera una carrera lineal y donde gran espectáculo lo dio el propio Colapinto al superar a tres autos en la largada que hasta llegó a provocar un enojo inexplicable por parte de su compañero de equipo Albon por lo que el tailandés pudo haber considerado como un exceso de audacia. Norris por su parte se sacó la espina de mantenerse como líder después de partir de la pole ya que en las cinco veces anteriores había sido superado en los primeros metros de la competencia. Esta prueba de fuego superada le brindó una carrera tranquila al británico que de ahí en más lideró todas las vueltas aún después de hacer su única parada en boxes. Y los 20 segundos de diferencia sobre Verstappen y los 41 sobre Piastri que completaron el podio evidenciaron que Norris fue prácticamente imparable a pesar de unos pequeños roces contra el muro que llegaron a poner en peligro su carrera como el que tuvo en la vuelta 29. Ya respecto a la carrera de Colapinto, el Williams número 43 mostró un fuerte ritmo de cola goma media que permitieron que el argentino se mantuviera a resguardo del Red Bull de Sergio Pérez. El mexicano llegó a lojear al argentino en la radio por su habilidad para mantener la posición y solo pudo superarlo al hacer un undercut una estrategia en la que un piloto puede ganar tiempo en boxes frente a un rival que para después gracias al menor tiempo de vuelta que brinda un neumático nuevo. De nuevo la pista con goma dura, tras parar un giro después que Pérez en la vuelta 29 Colapinto se mantuvo detrás del mexicano a muy poca distancia y sin sobresaltos ni cambios posicionales en la segunda mitad de la competencia generalizó muy cerca de los puntos en el undécimo puesto. Un resultado meritorio debido a la enorme exigencia física que impuso el calor y la humedad de reinantes y con un trámite sin neutralizaciones que le impidieron más real ritmo durante las 62 vueltas. Como párrafo aparte, quien se quedó con la vuelta rápida de la carrera fue Daniel Richardo que no sumó puntos por haber terminado en el fondo y que tenía como único objetivo quitarle el punto extra del récord a Norris en su lucha con Verstappen por el campeonato. En lo que parece ser su despedida para ser reemplazado por Daniel Lawson en RB el australiano terminó en lágrimas al comentar su carrera con la cabeza en alto después de 13 años en la máxima categoría del automovilismo. De cara al futuro, después de esa aventura por el sudeste asiático la Fórmula 1 tendrá una pausa de un mes hasta que llegue al continente americano para celebrar los GPs de Estados Unidos, México y Brasil. Y con pistas muy dispares que pueden jugar a favor de un equivirado a McLaren este receso puede darle tiempo a Red Bull para entregarle una mejor máquina a Verstappen. Volapinto por su parte continúa sumando kilómetros y jerarquía en su intento de encontrar un lugar en la Fórmula 1 2025. ¡Gracias!